Y cerca de 50 exmilitantes del PRD, del PAN y de Morena, entre servidores públicos y líderes sociales, de comerciantes y sindicales, se sumaron al proyecto de Miquel Arreola, precandidato del PRI a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Lo hicieron bajo el argumento de que están cansados de humillaciones, de la violencia política que se vive, de una izquierda radical y de un frente que sólo quiere imponer. Coincidieron en que no se trata de un chapulineo, sino simplemente de entendimiento con el proyecto PRI. Mientras tanto, en este tono de chapulineo, Alejandra Barrales, precandidata del PRD a la Jefatura del Gobierno local, señaló que quienes han salido del PRD para unirse a Morena son incongruentes, pues una cosa es sumarse para construir un proyecto con metas y otra es juntarse con lo que sea por un hueso. Órale, ya le dijo Andrés Manuel lo que sea. Qué fuerte se llevan. Y tras la migración de los exmilitantes del PRD, del PAN y de Morena al proyecto del PRI, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se limitó a desearles buena suerte. Dijo que esas son decisiones personales y que él y su administración se ocupan estrictamente de la gobernanza de la Ciudad de México. Y bueno, mientras tanto, Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, denunció que algunas zonas de Iztapalapa y de Tláhuac, afectadas por el sismo, se encuentran en el olvido tras realizar un recorrido por algunas calles de las delegaciones. La precandidata lamentó que no exista atención integral de la ciudadanía, ni se conozca hacia dónde va la reconstrucción de la capital.